Unas 5.000 personas se concentraron la noche del viernes anterior en la inauguración del nuevo mercado Centro Comercial Popular, obra de la presente administración liderada por el alcalde José Cueva González, cuyo costo sobrepasa los 2 millones de dólares y se cumplió gracias a un convenio bipartito con el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda para mejorar el ornato de la ciudad y para terminar con el desorden y cierre de las calles centrales que se daba durante los jueves, viernes, sábado y domingo con motivo del desarrollo de la denominada Feria Libre. La programación incluyó tres partes, la primera bendición de la urna a la Virgen del Cisne y del edificio del mercado, la apertura de la botica comunitaria Farmahorro y la tienda comunitaria municipales. La segunda parte se desarrolló con la sesión solemne en el Salón Auditorium con la presencia de las principales autoridades, acto en el cual el alcalde hizo una amplia exposición de la proyección de la obra y del trabajo que viene desarrollando la presente administración con el apoyo de los concejales así como del gobierno nacional y de la comunidad en general. Aquí estamos ahora cobijados en este edificio junto a 300 comerciantes, junto a las autoridades gubernamentales, junto a nuestro pueblo para formar y para celebrar parte de esta obra que es parte de las realizaciones que como un distribuidor de tráfico motorizado, que como la primera etapa del hospital del día, que como la repotenciación de la planta de agua potable, que como cambiar cuatro kilómetros de la tubería de conducción del agua potable, que como el programa de mejoramiento de barrios de 246 solares en la ciudad de El Cisne y tantas y tantas obras a lo largo y ancho de nuestro cantón están en marcha y que lo estamos cumpliendo tal como ha sido nuestro compromiso y en algunos casos inclusive con la gracia de Dios y con el apoyo de todos, superando esos ofrecimientos en esos tres primeros años de administración. Este nuevo mercado, centro comercial popular, a más de servir para el ornato de nuestra ciudad, sirve y marca un hito, y marca un antes y un después, marca un hito que se reflejará y que se lo valorará en el tiempo. Una medida complicada, difícil, momentos especiales ahora, cuando se mueven nuestras costumbres, cuando nos tenemos que acostumbrar y pasar en el aspecto del ornato, del ordenamiento, de un pequeño pueblo a una ciudad que se proyecta con pujanza por el esfuerzo de ustedes, por el esfuerzo de las mujeres, de los hombres, del campo y de la ciudad, que todos los días con esa energía positiva realmente enrumban a nuestro pueblo a lo largo de estos 72 años por los caminos del progreso, del desarrollo, que buscamos siempre mejores condiciones y nosotros hemos asumido el reto de buscar los espacios físicos y el ordenamiento adecuado para que ese crecimiento se haga ordenadamente, en orden el progreso es mejor. Se entregaron placas de gratitud a los representantes del gobierno nacional, incluidos el ministro de Vivienda, representado por la directora provincial, ingeniera Katy Luzuriaga, al secretario nacional del Agua, ex ministro de Desarrollo Urbano y Vivienda, ingeniero Walter Solís Balareso, representado por su esposa señora Zayda Loaiza, periodo en el cual se financió la obra y al subsecretario de Articulación e Intersectorial de Senagua, ingeniero Efraín Reyes, quien siempre ayuda en la coordinación en la capital de la República. Intervinieron a más del alcalde, la esposa del secretario nacional del Agua, la representante del ministro de Desarrollo Urbano y Vivienda, el subsecretario de Articulación e Intersectorial de Senagua y el presidente de la Asociación de Comerciantes Minoristas 23 de Marzo, señor Efraín León Añasco, los primeros agradeciendo el reconocimiento y el último destacando la importancia de la obra en beneficio de piñas y de todos los cantones de la parte alta del oro. La tercera parte arrancó desde las 9 y media de la noche en las afueras del edificio inaugurado, con un show artístico y baile popular amenizado por reconocidos valores de la música provincial y cantonal, que duró hasta altas horas de la madrugada. El nuevo mercado municipal cubre un área física de más de 4.000 metros cuadrados. Está ubicado en la avenida Francisco Carrion, cerca al estadio. Tiene 206 locales comerciales y 6 locales islas. Está distribuido en 5 plantas y 3 plataformas de distintos niveles. Cuenta con un espacio de 140 metros cuadrados para agencia bancaria. Tiene salón auditorium con aire acondicionado para 300 personas y servirá para cine, teatro y otras actividades culturales. Cuenta con 10 baterías sanitarias para hombres y mujeres y un baño general para discapacitados. Área administrativa con sala de sesiones, oficina de secretaría, sala de espera, patios de comida. Tiene 3 plataformas locales para venta de mariscos, carnes, pollos y lácteos. Locales para frutas, flores y legumbres. Una bodega general para almacenamiento de productos. Un área de lavandería de frutas. Un área de cámara fría. Espacio para carga y descarga de productos. Un área de generación eléctrica. Un área de control de peso. Dos balanzas permanentes. Una garita de ingreso principal para guardianía, cisterna. Un local para bombas, depresión y contra incendios. Una loza superior para guardería infantil.